¡Muy buenas chicas, chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al Rincón de Slóbulus, bienvenidos un lunes más a un episodio de System Shock 2, episodio número 20, número redondo, llegamos ya a la veintena de capítulos del juego. Y bueno, pues la verdad que nos quedamos ya el otro día aquí al inicio de esta sección de operaciones, que es la cuarta planta de la nave. Más o menos, más o menos, puede que vayamos sobre la mitad del juego, quizá un poquito menos, pero bueno, alrededor del 50% ya, o sea que bueno, iremos haciendo poco a poco lo que podamos. Y pues nada, vamos a ver qué tal va el capítulo de hoy. Ok, en primer lugar, voy a recargar, ah, bueno, vale, 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 bueno, pues tenemos que venir por alguna de estas tres puertas, Este es el bioreconstructor este, puerta 43, acceso denegado, 42, acceso denegado, así que tiene que ser esta, la 41. Ah, doctora Janis Polito. La formación polito está muerta, insecto. ¿Estás preocupada? ¿Qué es lo que te preocupas? ¿El fin de tu existencia trivial? Cuando la historia de mi gloria es escrita, tu especie será solo una nota de mi magnificencia. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Soy Shodan! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira! Bueno, voy a resumir lo que ha dicho de momento Shodan, ¿vale? Estaba callado para enterarme de todo más o menos y ahora poder resumiros. Bueno, Shodan, como ya habréis deducido, la persona que nos ha estado guiando desde el inicio del juego, que era nuestro único contacto, que era la doctora Yanis Polito, en realidad es Shodan. Shodan es nuestro enemigo en el juego, en este caso es, aunque tiene personalidad femenina, pero es una computadora, es una computadora que ha asimilado esa personalidad y que por supuesto se cree muy superior a nosotros, de hecho nos ha estado insultando, cada tres segundos nos ha estado insultando, es decir, Shodan nos tiene un odio totalmente irracional. Lo único que ocurre es que hemos podido saber ahí que los anélidos, todas estas formas de vida que estamos viendo en la nave, quieren ir a por Shodan, precisamente porque Shodan se mantuvo con vida a costa de ellos, entonces como que ahora quieren ir a por ella. Entonces Shodan nos ha dicho, básicamente, que vamos a colaborar con ella, es decir, tenemos que encontrar unas cosas que ahora mismo no he pillado muy bien lo que eran, creo que ha dicho algo así como unos chips, y esos chips son los que vamos a necesitar llevarle a Shodan, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí ya el juego ha tenido un giro argumental absoluto, porque desde que empezó la aventura, hace 20 capítulos, desde el primero prácticamente, siempre hemos sabido que Janis Polito, la doctora Janis Polito, era nuestro único contacto, y ahí habéis visto que Janis Polito estaba muerta en esa silla, y por tanto, pues, no hay ningún contacto en la nave, estamos totalmente solos, solos no, es decir, estamos sin aliados. Lo que está en la nave es Shodan, la supercomputadora, que bueno, que nos odia de forma irracional, y un puñado de criaturas salidas del infierno realmente, con lo cual aquí ya nos queda bien claro que estamos solos ante el peligro, y que tenemos que intentar hacerlo tan bien como podamos, porque no vamos a tener ayuda de ningún tipo. Vale, ¿y ahora qué? Ahora, ¿qué pasa aquí? No, 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 no. No, 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 no. bueno pues la verdad es que ahora mismo no sé que hay que hacer a ver es que además tampoco veo puerta en ningún sitio, si veo que ahí está esa especie de T gigante pero no tengo ni idea de lo que hay que hacer más está aquí la imagen como corrupta, ¿no? no sé no sé el mapa tampoco nos aparece minimapa entonces no sé yo muy bien aquí qué es lo que hay que qué es lo que hay que hacer no tengo ni idea no tengo ni idea voy a voy a pausar un momento a ver si encuentro por ahí qué es lo que hay que hacer porque vamos me he quedado ahora mismo yo que no sé esto por dónde van los tiros ahora vuelvo a ver si investigo yo a ver si es que esto algún fallo que ha tenido el juego o algo bueno chavales pues nada ha sido un fallo del juego porque ha sido un error gráfico del juego porque he vuelto a repetir la zona lo que he hecho ahora ha sido que me he quedado cerca de de la doctora Janice Polito y entonces las plataformas estas que han subido y bajado claro yo me he quedado aquí arriba y ahora pues cuando ha vuelto todo para arriba pues ya sí que es cierto que aparezco aquí hostia había sido un fallo un fallo gráfico del juego qué curioso que nos haya ocurrido aquí en el capítulo a ver transmisión por aquí es donde está todo el de acuerdo aquí es todo lo que nos ha ido contando de acuerdo vale bueno vamos a ver la parte en la cual nos pide de acuerdo ves Xerxes que es como el sistema de seguridad de la nave es el que está intentando destruir a Shodan de acuerdo y entonces tenemos que vale tenemos que conseguir reprogramar las unidades sin vale y en la cubierta 5 también hay cosas que hacer vale vale basta ya de tonterías reprogramar las unidades aquí nos hablan de las unidades sin que son las que tenemos que ir a buscar bueno bueno vamos a ir por ejemplo al 42 vamos a guardar la partidita operaciones hostia ya hay gente tío pronto vamos a empezar con las chorradas hostia estos estos disparan más rápido hostia me dijiste que el rifle este me pegue tampoco es gran cosa o sea que con vuestro permiso lo voy a soltar mantenimiento nanites vamos a descargar esto y por último descargamos también la pistolita y listos vale aquí he visto un tío cruzar muy rápido delante no sé qué coño será hostia módulos aquí hay bastantes cosas a ver aquí que hay podres psíquicos el que me habría venido muy bien es el de el de armas para ponernos en energéticas pero bueno vamos a ver vamos a venir por aquí ah no el de subida es este hostia que pasa bien pero tío tú te crees los gusanos aquí la que nos están metiendo tío que casi nos matan los gusanos anda mira y aquí hay una hostia pero es que esto no sé lo que ponerme en esto esto es de habilidades psíquicas pero nosotros no estamos utilizando en ningún momento habilidades psíquicas con lo cual ah mira armas no pero aquí la hemos cagado porque estamos prácticamente sin salud esto aquí aquí no podemos venir chaval 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 Una creación de mis hijos y, por extensión, de mi propia. Una arma elegante, morta, preciso. Aprende su función. Puede estar entre ustedes y su corrupción. Vale, nos hemos subido las energéticas, por tanto... Ah, vale, que hay que subírselas a otro nivel más. A ver... Hombre, aquí parecemos Luke Skywalker ahora, eh. Además suena el sonido similar, eh. Bueno, vamos a guardar esto. Aquí no me detiene. El 7, vale. No, 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 no. Eh, cuidadito. Estoy escuchando por ahí a un tío mierda, eh. ¿Y esto qué es? ¡Hostia! ¿Quién es este mierda? Me mata el tío. Me he quedado con un punto de vida. Pero bueno, hijo mío. ¡Sinvergüenza! Vamos a equiparnos esto. Eso es. Ahora verás tú, ese... La que le vamos a meter al listo ese. Ese cree muy listo. Venga. Intentamos hackear esto. Puff, dificultad inicial... Muy alta. Un paquete de tabaco llevaba. Así estaba el tío. Míralo. Otro, eh. Otro con tabaco. A ver. Eh... Guardamos. No quiero que perdamos mucho tiempo aquí en esto. A ver. Eh... Audiolog. Vamos a ver. Si los traidores en operaciones aún han sido incapaces de volver a conectar la unidad, Si la situación no es arremelada... Nuestra patrulla ha sido arremelada. Vale. Armario de armas, 13.433. Vale. Pero bueno. Están tomando posesión de la nave. Esta mujer parece que era honesta. No. Esta mujer parece que era honesta. Es que los bichos estos, tío... No. No. Niño. Oja, hay un tío colgando, eh. Pero bueno... Vamos a hackear esto. Esto es muy complicado parece de hackear, ¿no? Vamos a dejarlo porque no vamos a fundir aquí la mitad de los nanaites, tío. Entonces lo que vamos a hacer mejor es que... Y... Claro, lo que pasa es que lo que yo quiero... Batería, granadas... Mira, la granada esta ya la voy a tirar porque estoy harto de verla por ahí. Vamos a hacer esto... La pinchamos uno... Perfecto... Vale, guardamos... No... Anda, mira... Pero ahora no tenemos nanaites suficientes, tío. Nos quedan solamente 65. Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Hostia... Bueno... Ya lo que me faltó a mí... Vamos a meterle a esto... balas así... Vale, perfecto. De todas maneras ahora tenemos bastantes herramientas de mantenimiento con lo cual, bueno, tampoco es tan tan urgente esto. Y esta gente no tiene nada encima. Están muertos pero no tienen nada. Pues vaya, menuda decepción. Pues nada, ahí os quedáis. Que os traigan flores vuestros nietos. Vamos a cambiar otra vez el tipo de balas. Vamos a poner estas. Aquí no hay nada. ¡Hombre, monillo! Aquí hay módulos. Bolsa de patatas. Esto se puede comer todo, eh. A ver, ¿qué soltamos? Vamos a soltar, por ejemplo, esto. Cogemos las bolsitas. Cada una de estas da un punto de vida, ¿vale? Bueno, a ver, voy a comer ya. Vamos a ver. Esa. Esa. Venga, ya está. Vale. Ya vemos aquí, eh. Ya nos hemos gastado aquí la paga de la abuela en bolsitas de patatas. Bueno. Y pues aquí ya no hay nada más. Vamos a guardar que está ido bien. Vamos a guardar que estáis. Vamos a guardar que estáis. Vamos a guardar que estáis. ¿Qué pasa? Hostia, hay un huevo de estos. Vamos a guardar que estáis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es la leche Ahora esto Pero bueno ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Hostia! Bueno, bueno, bueno Ahí hay una cámara y todo Ahí hay una cámara y todo, ¿eh? Esto lo suyo sería con balas de estas, claro Pero está lo mejor por aquí Mejor venir por aquí Creo yo Agachados, venimos por aquí Nada, nos van a detectar Esto hay que hacerlo mejor, ¿eh? Esta parte hay que hacerla mejor, perdonad Pero esto hay que hacerlo muchísimo mejor Vamos a vender las balas a estas ¿La cámara dónde está, por cierto? La cámara afuera Una cosa curiosa, por cierto Que es una reflexión con esto de De que Shodan sea Tenga personalidad femenina Se supone Que la ciencia ficción En el cine de ciencia ficción, por ejemplo Pues eso de De la dama dominante, ¿no? Pues es un Es un estereotipo Bastante recurrido, ¿no? En En clásicos del género Vamos a ver si esto ha merecido la pena Balas La night Nada Y por aquí Hostia Bueno, herramienta de mantenimiento Bien Esta es una pistola como la que llevamos O sea que Bueno Vamos a guardar partido otra vez Cambiamos a Balas De este tipo Oof Oof Un tiro me lo he cargado Pues listo Joder, me ha hecho el inventario Es un problema, ¿eh? Porque es que A ver Vamos a soltar Momentáneamente Por ejemplo Esto Vamos a Esto Recuperamos La llave inglesa Ah, mira 25 Night Que maravilla Ha merecido la pena El viaje Vale Vale Guardamos esto Bueno, vamos a seguir Un poquito más Pero no mucho más De acuerdo La hostia de los gusanos estos Hostia Ah, este es un jueguecito De estos que le gusta A CJ Jim Street Hawk Se llama Bueno Me vas a perdonar Charlie Pero Vamos a dejar ahí el juego ¿Eh? ¿Dónde? 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 Ahí Ahí hay una cámara Sí, señor Vale Vale ¡Ay! Bien Hostia, un cibor, tío Estos Mierda Mierda, mierda, mierda Ay, hombre, cojo, macho He reventado por los aires, pero bien, ¿eh? Vale, guardamos Ah, esos son nanites, ¿no? Son míos, hombre A ver que los parió Vale, bueno, vamos a guardar aquí Vamos a leer el audio log este que nos hemos encontrado Bueno, 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 bueno Están, hambre Me voy a pinchar un hipomédico Y vamos a leer este audio log Bueno, hay dos Vamos a escuchar primero esto del 6 de julio Dice, ¿qué está ocurriendo? A ver Los textos creo que se leen bien siempre, ¿no? Creo que sí, que se leen con buena calidad Bueno, yo es que no quiero leer para no molestaros, ¿vale? Dice que la T2 unidad es sim Esta gente está enferma Bueno, señores, pues ya está Lo vamos a dejar aquí Vamos a guardar partida Vale, lo dejamos aquí No me meto en el juego para que no se responen más enemigos Pero bueno, no pasa nada Tampoco lo dejamos ahí, ¿vale? Pues ya está que... Con el sable de Luke Skywalker Que la semana que viene seguimos con la serie El lunes de la semana que viene Y por supuesto aquí también a lo largo de toda la semana Mañana tenemos sección indie El miércoles tenemos vídeo principal El jueves viciados podcast en directo En fin Que muchísimas gracias como siempre Por estar ahí pasando un buen rato por aquí por el canal Con esta serie de System Shock 2 Y la semana que viene Más System Shock 2 a bordo de la bomba Venga, un abrazo gente Hasta luego